La maquinaria en el sitio La colocación de asfalto El resultado será un ingreso a la comunidad de Palmares, aquí en Pérez Celedón, en muy buenas condiciones. Durante estos días, se está realizando un recarpeteo en este punto del cantón. Iniciamos con el recarpeteo de la entrada principal, la entrada urbana principal de Palmares, en donde son alrededor de 500 metros. Es un tramo que va a comunicar carretera interamericana, o sea, ruta 2, con lo que es la ruta nueva donde entronca el sector del mobbit o trocha, que llamamos nosotros. Este tramo, que comienza en el cruce detrás de la iglesia de Palmares y va hasta el sector conocido como Palma de Coco, también recibirá una intervención durante los próximos días. Una buena noticia para los conductores que tienen que circular por esa zona, que siempre se quejan por las malas condiciones de la superficie. En esa misma línea, pues, noticias muy importantes, porque nos queda un tramo entre, precisamente, del mobbit, entre la entrada a la iglesia de Palmares, esto donde vamos a entroncar esta otra parte que estamos invirtiendo durante esta semana, y Palma Coco, un tramo de aproximadamente 700 metros, que por parte del mobbit, pues, se nos ha indicado de que podemos realizar, pues, la venda respectiva para lo que es dar conclusión, y, pues, tener un tramo prácticamente de más de 11 kilómetros nuevos en asfalto, que van desde Barrio Sinaí, y, por lo tanto, hasta la Escuela de Repunta, y sumándole, pues, el entronque hacia la ruta urbana de Palmares. Esta obra comenzaría en los próximos días.